¡Acelera! 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 Ganina de Alba Pichini ¡Gosa! Dice un cuirón se leña Ganina de Alba Pichini Esa no es la chancurera Son todos los monedas ¡Gosa! 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 Si me pongo a ti con tu moneda Cállate por veras Cuerpo de veras Perjuven de rosa Tiene su mano en el de los monedas ¡Gosa! 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 ¡Vamos! 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 Corre, corre, que viene severa, que llega el día ayer una deuda, que llega y estaba tocando otro morito, que llega severa, que llega un caballo ya que te quema, que va, que está legal, 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 que está legal. ¡Suscríbete al canal!